Tú has mencionado la palabra masacre, genocidio... Bueno, pues tú no podrías escribir en el New York Times. Bueno, no vas a escribir porque no te van a dejar de ninguna manera, pero te voy a decir por qué no podrías escribir. The New York Times restringe el uso de algunos términos en referencia al conflicto en la franja de Gaza. Un conflicto. Un documento interno del New York Times que ha sido, vamos a decir, filtrado, pero dice que, según la dirección de la redacción de New York Times, ahora ya sus redactores no van a poder utilizar palabras como territorio ocupado, genocidio, limpieza étnica, campo de refugiados o Palestina, entre otras. Aconseja utilizar el término terroristas para denominar a jamás, explicando que han atacado a civiles, mientras apela a que no usen la palabra combatientes. Tampoco matanza, masacre, carnicería... Aunque recordemos que estos términos sí se utilizaron cuando el ataque de jamás, el 7 de octubre. Bueno, pues esto es la libertad de prensa. No solamente que no digan ni pío de todos los periodistas asesinados por parte del ejército de Israel, sino que es que además ya es la colaboración directa con un genocidio. Con todas las palabras. No, pero fíjate que no habla... Hay que ver... Yo no sé si has visto... La escasa información, no hay una crítica cuando el Estado sionista de Israel ha bombardeado... Ha bombardeado Irak, por ejemplo. Ha bombardeado Yemen, por ejemplo. Ya hemos dicho, bueno, Líbano, en fin, en los últimos meses. Y entonces van a atacar al que es agredido. O sea, aquí el agredido, que se supone que debe tener el apoyo, sobre todo el primer apoyo es el de derecho internacional. Porque que Israel ataque una sede diplomática en otro país, en Siria, encima, en una sede diplomática de Irán en Siria, eso no levanta ninguna condena de la Unión Europea, de los políticos y politiqueros y politiqueras... Y politicuchos. Y politicuchos. No levanta una indignación y una condena unánime. Ah, no, no, no. Irán, Israel, perdón, Israel tiene el derecho a defenderse. O sea, atacando una sede, un territorio de otro país, bombardeando, como hemos dicho. Eso es defensa. Y los demás no tienen derecho a defenderse. Esos países que son atacados por el colonizador, el usurpador, que es Israel, el Estado sionista Israel, no tienen derecho a defenderse. Entonces, incluso ciudadanos judíos, tanto en Estados Unidos como en Alemania, están condenando esa barbarie. Están condenando ese crimen, ese genocidio. Lo condenan. Pero son reprimidos. En nombre de la libertad de prensa, en nombre de los derechos humanos, son reprimidos y no pueden efectuar su congreso ahí en Alemania. ¿Y dónde está la izquierda alemana, chico? ¿Dónde están los partidos de izquierda? ¿Están sometidos también a los dictados de la Casa Blanca, el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Porque ya los verdes no se puede decir que es izquierda. Eso hace rato. Los verdes son prosionistas. Ni el otro, que es social no sé qué. Es una intelequia mentirosa. Y hay gente que cree mentirosa. Están sometidos a los dictados del Departamento de Estado y la Casa Blanca y no son capaces de ver. Es que ven por un solo ojo, José José. Por el ojo derecho, por la izquierda no ven. Así mismo es. Aunque dicen que son de izquierda. Qué cosa increíble, increíble. Criminales, criminales. Y después hablan de democracia y derechos humanos. Es una cosa. Ahí se ve. Ahí se ve la naturaleza hipócrita, cínica, mentirosa, desalmada de estos politiqueros y toda esta gente. Que yo digo, no hay camada más mediocre, yo creo que la más mediocre que puede haber en los últimos 70 años, 60 o 70 años, que pueden llevar al mundo a un desastre total. Ojalá realmente se movilice la población de Europa en contra de la guerra, pero movilizarse en contra de la guerra tiene que ir unido, de movilizarse en contra de la OTAN. Es absolutamente imprescindible porque si no, no hay manera de pararla.